Bueno, buenos días. Yo también quería empezar agradeciendo a Gasterra, el que con esta línea de proyectos, pues nos permite abordar algunos temas que año tras año, pues vamos mejorando. Sí que es verdad que no son muy ambiciosos porque la duración es corta y la financiación pues también, pero sumando esfuerzos año a año, pues sí que vamos haciendo algo. Y en el tema de la pebrella, que ya me voy repitiendo, pues hemos avanzado un poquito. Esto de los tipos selectos es porque la flora mediterránea tiene algunas características especiales. Es una flora que yo llamo de supervivientes. Son especies que realmente, tras los eventos bastante dramáticos que sufrió el Mediterráneo en distintas épocas geológicas, consiguieron escapar de la extinción y se quedaron como en un cuello de botella. Pero posteriormente hubo épocas muy favorables a la especiación y digamos que han especiado pero a una velocidad muy grande. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, si comparamos un ecosistema tropical, tiene muchos géneros y pocas especies de cada uno. Y nosotros tenemos muy pocos géneros y muchísimas especies de cada uno. Y dentro de las especies, sus especies y variedades y formas. Y luego ya lo que podríamos decir que es la complicación todavía más importante, y es que a veces dentro de lo que es el mismo taxon, la misma unidad botánica que podemos reconocer macroscópicamente o microscópicamente, hay quimiotipos. Son razas químicas que están fijadas genéticamente. Y que esto, claro, desde el punto de vista culinario, gastronómico, que es lo que estamos viendo aquí, lo que nos da es la posibilidad de con una misma planta tener una diversidad olfativa muy grande. Entonces, esto puede ser una complicación o puede ser una ventaja, depende de cómo lo utilicemos. Y eso es un poco el kit de esta parte del estudio que llevamos haciendo de la pebrella, que en cierto modo empezamos la casa por el tejado, pero ahora lo estamos enmendando un poquito. Bueno, la pebrella es un endemismo iberolevantino, aunque tiene su núcleo en la Comunidad Valenciana, pero también vive en Albacete, en Murcia, en fin, es una planta que tiene un entorno que excede un poco los límites nuestros. Tiene un híbrido, es el único que tiene, que es híbrido de tomillo, pero un tomillo especial, no quiero meterme en eso ahora, pero es un tomillo especial que produce lo que es el timus josephiangeli, que es una pebrella híbrida, por decirlo de alguna forma. Este es el ámbito de toda la especie, y aquí pues están significados con distintos símbolos lo que son los quimiotipos que se han identificado. Este de aquí arriba, que es el pecimeno carbacrol gamma terpineno. Bueno, estas son las moléculas dominantes, no quiero decir que son las únicas, son las dominantes. Esta zona de aquí, que es el pecimeno timol, digamos que cada uno tiene un aroma que nos lleva, pues por ejemplo en este, es un aroma a mixto, tomillo orégano, pero con un toquecillo que recuerda un poquito a medicina, no mucho, pero da un toque. Este tiene más un toque más parecido al tomillo, y el pecimeno carbacrol, que claramente tiene toques de orégano muy importantes. Este 4 es la pebrella de torretes, que empezamos con ella trabajando, ya trajimos aquí el año pasado algunos resultados, que es un poco especial. Y es un poco especial, hasta que no analizamos químicamente su aceite esencial, no lo pudimos corroborar, pero sí que olfativamente ya lo habíamos identificado, porque no tiene dominancia. Tiene un espectro químico muy amplio, pero no tiene una dominancia clara, con lo cual, digamos que sus aromas son como más ricos, y luego tiene dos componentes, que son el cariofileno y el óxido de cariofileno, que le dan un toque a clavo, especia, que le hacen también un poquito especial. Bueno, lo que hemos hecho en este proyecto es recorrer toda la zona, recoger plantas de toda esta diversidad química del timus piperella, de la pebrella, cultivarlas en torretes y a partir de esas muestras cultivadas, pues hemos ido haciendo tanto análisis químicos en fresco y en seco, como una cata organoléctrica en fresco y en seco, gracias a poder cultivar las plantas, pues las hemos podido hacer simultáneamente. Es decir, que la muestra en fresco y la muestra en seco, pues prácticamente eran no coetáneas, porque hay que secar la planta, pero muy próximas desde el punto de vista temporal. Estos son los quimiotipos que están descritos, y aquí está la composición de torretes, que esta parte que es más gruesa no quiere decir que sea dominante, sino que es una micelánea todavía mayor. Esta parte de aquí, donde está el cariofileno y el óxido de cariofileno, pues digamos que serían sus notas diferenciales frente a los otros tres quimiotipos, que en cata se notan, o sea, esto realmente, incluso las diferencias entre fresco y seco, pues también han sido importantes. Bueno, esta es una retrospectiva. Empezamos con la pebrella haciendo un unos aceites de pebrella, que tuvimos también la oportunidad de probar aquí el año pasado, y lo hicimos pues con la pebrella de torretes, porque yo estaba convencido de que era una pebrella muy especial. Yo reconozco las plantas antes cuando las piso, que cuando las veo. Me he entrenado mucho en el campo, no es nada especial, sino simplemente son años de pisar el campo, y entonces pues reconozco los tomillos muchas veces por el olor antes que verlos. Entonces, a mí esta pebrella siempre me llamó la atención, y hicimos unos aceites, que bueno, aquí está María José San Román, que se enamoró de esta pebrella, y vimos que incluso había diferencias según los aceites, pues con el picual casaba muy bien, muy bien, y seguimos con esa línea. Pero claro, seguimos haciendo también algunas catas con estos aceites, pero después, claro, había que identificar químicamente para saber realmente a qué se debía todo esto. Y claro, nos dimos cuenta, bueno, yo he seleccionado la pebrella torretes, porque está en torretes, porque me encanta, pero a ver, esto es mi criterio. Bueno, sí, apoyado por el de María José, pero bueno, somos dos, ¿no? Entonces, el reto era, pues ahora vamos a ver con toda la diversidad que hay de pebrella, a ver realmente cómo se queda la de torretes, a ver si somos muy localistas y resulta que estamos potenciando una planta que a lo mejor el resto de la humanidad, pues no la considera tan buena. Entonces, bueno, pues estuvimos recorriendo toda la zona, aquí están las plantas cultivadas en torretes, que por cierto, tras plantar la pebrella no siempre da éxito, pero hemos tenido mucha suerte, y tres o cuatro plantas de cada localidad, pues las hemos podido mantener vivas, incluso del híbrido, y bueno, pues esto nos ha permitido hacer el proyecto, porque si no hubiera sido un fracaso. Desde el punto de vista morfológico hay que reconocer que todas las pebrellas son casi idénticas, pero en la de torretes hemos encontrado un marcador, esto es realmente, y es que en la parte del pedúnculo floral, los pelos son retrosos, se retuercen hacia abajo, mientras que en el resto de pebrellas son erectos. Entonces, también esto nos permite poderla reconocer morfológicamente. Este es el híbrido, el timus Josefi Angeli, que veis aquí, aquí está la pebrella, aquí está el tomillo, y aquí está el híbrido, tiene una composición también, bueno, más próxima al tomillo, si cabe, pero es que, claro, la pebrella de esta localidad también es un quimiotipo timol, con lo cual se suma un poquito las dos cosas. Bueno, estos son los objetivos que, quiero decir, que reto con poquito con los que se pusieron en el proyecto, porque, claro, ahora sabemos más cosas, ¿no?, y me parecía un poco raro ponerlos como si no supiéramos lo que habíamos, los resultados que habíamos obtenido, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está lo principal, poder seleccionar dentro de la variabilidad química de la pebrella aquellas que sean más adecuadas desde el punto de vista culinario, y luego, pues, poderlas caracterizar también más finamente desde el punto de vista del aceite esencial, ¿por qué? Para hacer el screening hemos utilizado esta técnica que utiliza la planta sólida, porque es más rápida, nos permitía hacer una comparación muy rápida, pero, claro, también hay que reconocer que no es a lo mejor tan fina como cuando haces la extracción del aceite esencial y lo haces a la antigua usanza. Estas son las localidades que hemos ido estudiando, hay desde casi del nivel del mar hasta casi los mil metros, hemos encontrado también en esta misma localidad siete hay pebrella y el híbrido de la pebrella, aquí, bueno, es por centrar otra vez en el tema, las hemos cultivado, todavía las seguimos cultivando, solamente una localidad no la hemos podido mantener, el resto se mantiene, hemos hecho la extracción a partir de la muestra sólida, tanto en seco como en fresco, y básicamente hemos obtenido los mismos resultados que habían obtenido otros antes que nosotros, pero sí que hemos visto algunas cosas, y es que dentro de la fracción volátil, pues, los monoterpenos se hacen un poquito más abundantes en la planta fresca, y los esquiterpenos son un poquito más abundantes en la planta seco, pero bueno, tampoco es una cuestión demasiado importante. Y en cuanto a la cata, pues aquí tuvimos mucha dificultad porque no hemos encontrado nada, ningún precedente de lo que es cata de planta culinaria o de especia, y bueno, en cierto modo hemos tenido que inventar algo. Entonces, bueno, pues, viendo el espectro químico de la pebrella, pues fui de alguna forma identificando cada uno de estos componentes qué tipo de olor podían dar, y asimilándolos, pues hicimos este panel de cata, donde pues están todos estos olor a tomillo, olor a orégano, realmente sería presencia de timol, presencia de carbacrot, olor especiado, que son estos cariofilenos, picante, floral, balsámico, balsámico, son algunos componentes que nos llevan a olores tipo madera, el gamma terpineno, por ejemplo, podría ser uno de ellos, cítricos, florales, por ejemplo, el linalol, la presencia del linalol, pues muchas veces te da toques a la banda, y bueno, pues con este panel de cata, pues nos pusimos, hermanos, a la obra. De hecho, alguno de los que estuvieron en la cata, pues está por aquí presentes, y claro, estábamos haciendo una cata de un material que es muy similar entre sí, y yo tenía un poco, bueno, digo yo porque son reflexiones que tenía un poco en la cabeza, ¿no? Estaba un poco temeroso de que fueran tan parecidos de que no fueran capaces los catadores de identificarlos, o de separarlos. Entonces, pensando en eso, pues hicimos como una especie de entrenamiento con plantas que no eran pebrellas, pero que podían tener alguno de los componentes mayoritarios que queríamos identificar en la pebrella, pero por separado. Después de este entrenamiento, pues se hizo un descanso, y ya pues entramos en lo que es la cata, se hizo por separado en seco y en verde, en fresco, también con un poco de descanso. Hay unos morteros de porcelana donde se ponía una muestra, y entonces pues con la mano del mortero se iba presionando sobre ella, y con eso se iba oliendo directamente. Es una forma de poder potenciar un poco la salida de estos volátiles, que de otra forma pues son más difíciles de captar. Y bueno, pues todo esto fue a ciegas, de hecho, Ángeles que estuvo en la cata, se va a enterar hoy del resultado, porque ni siquiera, y yo mismo también he tardado en verlo, porque hemos tardado tiempo en procesar los datos, así que, de alguna forma, bueno, los resultados de la cata de hoja fresca y de hoja seca no son idénticos, aunque hay algunas que, digamos que iban sumando puntos, y luego pues en la suma total, pues sí que se ven favorecidas. De alguna forma, en la cata de fresco, la tendencia de los ocho catadores que hubo, que había de todas las edades, y había alumnos, y había también gente de la empresa Carmencita, que gustosamente se aceptaron participar en la cata, y salió predominante el quimiotipo carbacrol. Es decir, que los toques a orégano predominaron en la planta fresca. Sin embargo, en la planta seca pasó al contrario, el quimiotipo timol fue un poco el predominante, y la planta de torretes, que ya os digo que es una especie un poquito miscelánea desde el punto de vista químico, pues se quedaba en buena posición en la anterior, pero mejoraba mucho en la planta seca. En la suma de resultados, pues aquí tenemos las cinco plantas ganadoras, que realmente al final es una síntesis, porque hay el quimiotipo timol, el quimiotipo carbacrol, y la planta de torretes, que ahora mismo... Ah no, es que estoy en la fresca, perdonad. Aquí es donde está la suma, que son las cinco ganadoras. Bueno, aquí de forma gráfica, aunque tampoco queda bonito, pero tampoco mete mucha información. Y aquí sí, ya la síntesis de las dos catas. Y curiosamente, la que ha ganado es el híbrido. Cosa que llama un poquito la atención, porque era quizás la más distinta de todas las que teníamos, y por lo que sea, no sé si pudo influir también el que se veía la muestra un poco diferente, y se le pudo ir un poco a los catadores, un poco la vista ahí, potenciarla. Pero en este caso, pues, Torrealedua, que es el híbrido, es el timus por María Josefi, pues salió ganador. Torretes, Bicor, Simatico, Frentes, que son... El dos es el quimiotipo pecimeno timol, y el tres, que es el pecimeno carbacrol. Y en ningún caso salió bien puntuada ninguna de las plantas que tienen el pecimeno carbacrol garmaterpineno. Y como yo vivo en Bañeres, y el de allí es ese, pues la verdad he quedado fatal. No lo diré mucho. Pero con las olivas está estupendo, pero sin embargo, pues los catadores no lo consideran. Quizás por ese toquecillo que tiene a medicina, a medicamento, que puede ser un poquito desagradable en una planta culinaria. Los que ya están acostumbrados allí, pues igual ni lo perciben. Y bueno, pues lo que estamos ahora es porque la planta realmente se recolecta silvestre, pero esto no es sostenible. Si potenciamos esta planta y le damos popularidad, y queremos que realmente se potencie su uso, hay que tener un plan de contingencia, porque si no, esto no va a ser... Vamos, no hay planta para todos. Entonces, pues la única cuestión está en cómo lo multiplicamos. Tiene mala multiplicación a partir de semilla. A partir de esqueje, fatal. Por división de planta, a veces, tienes éxito. Y lo único que nos queda, pues es el cultivo in vitro, que también en nuestro grupo, pues hay ya tradición de trabajar con tomillos. Y bueno, con el canto eso ya se consiguieron bastante buenos resultados. Y quizás, pues a partir de aquí, como tenemos la caracterización química, pues también se pueda, a lo mejor, llegar a algún registro de cultivariedades y ofrecer unas pebre ya celestas. Ya que nos ponemos a multiplicarlas, pues multiplicamos las que realmente son mejores. Y con esto, pues podríamos tener resuelto un poco el tema. Y en esto estamos. En esto estamos, que estamos redactando ahora, para ver si podemos tener un último proyectito de Pebrella con este tema. Y muchas gracias por la atención. No sé si ha ido demasiado rápido, pero estoy, si queda tiempo, que no lo sé, dispuesto a responder a las preguntas. Sí, para una preguntita, sí, claro. Bueno, ahora sí que me voy a poner un poquillo. ¿No? Sí, yo sí. Bueno, ¿qué posibilidades hay? Porque yo hemos estado hablando y lo he estado hablando fuera. De, así, de poder, de que los cocineros, por ejemplo, puedan utilizar todas estas variedades y no solamente la Pebrella, sino otras plantas autóctonas y que tenéis en torretes para... Bueno, esto tiene varias respuestas, según la especie. Hay especies que las podemos usar ya. Son fáciles de propagar, se propagan por semillas, no tienen tampoco tanta variabilidad química como esta y esas las podríamos usar ya. Y luego hay otras que son, si me pertenece la expresión, puñeteras. Porque además, si habéis cultivado alguna vez plantas, hay cosas que más rabia te dé que las que tú intentas cultivar, te salen fatal y luego al lado te van saliendo algunas ellas solas por donde ellas quieren. Entonces, ¿cómo decir? Me estoy riendo de ti. Bueno, no, las plantas no tienen cerebro, pero en fin, no te deja un poquillo así. Y esto es lo que pasa con la Pebrella. O sea, las que tenemos ya establecidas, si le ponemos un suelo de grava alrededor, salen montones de plantas pequeñas. Pero sin embargo, te pones a coger la semilla y no sacas semillas. ¿Dónde están las semillas? Pues se ve que se caen muy pronto. Y luego, pues el esqueje, hemos elegido las mejores épocas y no lo hemos conseguido. O sea, yo no he conseguido nunca esquejar esta planta. Y hay otras que van fenomenal. Entonces, menos mal que los trasplantes no fueron bien. Bueno, es verdad que cogimos plantas muy pequeñas, nos llevamos una pala de corte así para poder sacar la planta con todo el sistema. En fin, lo hicimos lo mejor posible. Pero aún así, no las tenía yo todas conmigo. Y hemos tenido mucha suerte. Solo hemos perdido una localidad. Que es precisamente la que está el híbrido. Que por eso solamente en esa localidad está el híbrido. Que precisamente ha sido el que más puntuación ha tenido. Entonces, con la Pebrella hay que esperar. Porque había un hombre en Agres que es el único que yo he visto que sea capaz de propagar la Pebrella. Pero toda la Pebrella que hacía este hombre la hacía de una sola planta. Que era su planta madre. La tenía bajo una carrasca. Y la planta parecía pues como una plaza de toros. O sea, era una planta enorme. Probablemente hubiera más ya. Pero que él la cogió del monte. Él la seleccionó a ojímetro. Y esa sí que es quejaba. Pero una cosa excepcional. Y este hombre murió. Y ya no hay más plantas. Que por cierto, para conseguirle algunas tuve que hacerlo otra vez porque no hacía factura. En fin, era una cosa un poco... Pero es el único caso que yo conozco de haber multiplicado vegetativamente la planta. O sea, eso quiere decir que no es imposible. Pero ahora, fácil no es. Y vamos, los que sabéis de campo sabéis que la gente lo intenta. Trasplanta una planta pero luego se le muere y tal. O sea, que el cultivo in vitro yo creo que sí que puede resolver esto. Y una vez que establezcamos... A veces las plantas in vitro mejoran las características vegetativas. Y a veces se esquejan bien. Si esto pasara, pues ya sería un éxito total. Si no, pues hombre, in vitro la planta sale un poquitín más cara. Pero a estas alturas la técnica está más que superada. En estas plantas que funcionan, hay otras que no funcionan. Y ahí el tema es más crudo. Ahora, si no hacemos esto, estamos yendo hacia algo que en un momento dado revienta. Porque ahora mismo, los de Carmencita, que tú los conoces también, siempre dicen, no, es que esto es muy caro. Claro, es muy caro porque la gente que la recolecta, que además cada vez las zonas acotadas, protegidas, son mayores y tal. Y no saben ni siquiera cómo la han recolectado. En fin, mejor no preguntar. Pues, y eso es un totum revolutum de hoja seca, que tampoco está caracterizada químicamente. Y eso es lo que hay en el mercado. Bueno, eso sería el ejemplo de la aportación de la ciencia precisamente a la cultura gastronómica, ¿no? Claro. Desde luego, para hacerlo sostenible, primero tenemos que dar con la tecla de poderlo multiplicar. Ahora, eso no quita para que a nivel de gourmet hagamos popular la planta. A lo mejor resulta que este quidiotipo, que a nosotros nos ha salido negativo, resulta que es el que les encanta, no sé, bueno, que es todo para gustos. O lo único que ha hecho. Sí. Pero, de momento, las cinco plantas que hemos seleccionado son las que han salido por el panel de cata. Gracias a, quiero decir, gracias a Dios, que Torretes ha salido entre las cinco. Que tampoco, que podría haber sido un fracaso absoluto. Bueno, fracaso en el sentido ese, ¿no? De que yo la había elegido y podía ser el único mortal que le gusta esa, ¿no? No, hombre. Lo que sí que vimos es que también estos volátiles no casan bien con todo. O sea, que aquí hay tela también para cortar desde el punto de vista culinario. Y esto, pues, si ya estábamos hablando de que había muchas, pues imaginaos, hay muchas, pero luego dentro de cada una hay razas químicas. Entonces, las posibilidades casi que podemos hacer a la carta. Si se quiere. Que a lo mejor no se quiere, pero, ¿eh? Podemos hacer a la carta. Y bueno, a lo mejor me estoy pasando un pelín pero... Un pelín solo. Un pelín solo, pero, a ver, aunque todos sabemos muy bien lo que queremos decir cuando decimos que las cosas tienen química, sin la química no podemos analizar. Todo esto no podríamos saber nada. En las plantas producen moléculas químicas, aunque lo hagan de forma natural. Es decir, que también tenemos que llevar un poco de cuidado porque, claro, no podemos desterrar la química y, además, aquí soy mayoría menos todavía. Yo soy biólogo. Pero es que sin esto no puedes saber nada de nada. Es decir, para saber una planta, los componentes que tiene, tienes que analizarlos químicamente. Y otra cosa es que tú puedas utilizar esos... el timol, pues, de síntesis, ¿no? En lugar de el que produce la planta. Esos son cosas distintas. O sea, que a lo mejor cuando se habla hay que afinar un pelín porque nosotros mismos somos moléculas químicas. No, era por romper una lanza porque a veces se carga demasiado las tintas en eso, pero, claro, hay que saber de qué estamos hablando. Bueno, muchas gracias y seguiremos en este tema. Otra preguntita, Ángeles. Muy breve. Dado que la industria agroalimentaria, no solo cocineros y cocineros, se habían interesado, por eso iba a hacer la misma pregunta que ya ha hecho la directora de Gasterra, Juana Jordá. Solo felicitarte por la cata que organizaste de Pebrella. Cata de aceite, de vino, de postres, de arnadi, de turrón, tal. No me he enfrentado nunca a una cata tan difícil como la que organizaste. Estuvo fenomenal, pero muy compleja. Era a ciegas, pero era a ciegas porque tampoco teníamos ni idea. A Aracha le di mucha caña con esto, pero es que, claro, es que de esto no hay bibliografía, yo no he encontrado, desde luego. Entonces, bueno, pues, oye, la primera ya se ve que puede funcionar. Esto del entrenamiento previo igual no es muy ortodoxo, no lo sé, pero es que yo veía yo mismo que era difícil de distinguir entre las distintas muestras. Entonces, bueno, tú que estuviste presente, pues a lo mejor eso te hizo afinar un poquillo. Sí, el previo estuvo fenomenal, entrenar el olfato, pero fue difícil porque eran muy parecidas todas las muestras. Entonces, eran muchísimas y muy parecidas. No sé si cumplimos bien con nuestro, con nuestra labor. Además, porque erais ocho solamente, pero si se hiciera alguna cata con mucha más gente, se veían incluso algunas tendencias personales que luego, luego se diluyen, pero se veía algún resultado así un poco extraño y seguramente alguien que su padre hace olivas con pebrella o algo así. Probablemente. Bueno. Pues nada, gracias, segundo. Gracias. 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 Gracias.